Catahualpa Incatur es una agencia de viajes que está haciendo visitas turísticas, en este caso a la zona de Oxamarca, donde se encuentran las chulpas de Choctamal. Hacemos esta visita para poder reconocer la ruta que hacían los Choctamal, desde su ruta comercial entre la zona de Cajamarca, la zona de Celendín y la parte baja que es la zona de Liancuat. Entonces cuando nosotros hacemos esta visita, este recorrido, empezamos de Cajamarca, luego continuamos aprovechando la ruta de visitar la Cacá de la Novia, entramos al distrito de Cajamarca para visitar Choctamal. Choctamal fue un pueblo que se desarrolló durante el año 1000 a 1400 años antes de Cristo y es muy importante porque allí se encuentran muchas edificaciones de una población crecida, pero además de ello lo que más caracteriza son las chulpas, que no vienen a ser sino edificaciones que se dieron como mausoleos, para que puedan ser sepultados los de la clase o de la élite, tanto adultos como también niños. Estas chulpas están construidas en dos y tres niveles y el material que usaron fueron unas enormes lajas de mucho peso y además usaron también la misma piedra para poder usar las divisiones, los compartimientos en su interior, incluso el techo está hecho de la misma laja. Interesante porque esta cultura a través de ella nos manifiesta de lo avanzada que estuvieron y de esta tradición de conservar a sus difuntos, llevándolos a enterrar en estos mausoleos para así quizás dar a conocer la eternidad de estos grandes señores. Choctamal entonces es una de las culturas muy muy importantes que lamentablemente no tienen mucho estudio arqueológico, pero vale la pena visitarla. Después continuamos ya por algunos pueblos muy típicos de esta zona, como es el mismo distrito de Oaxamarca, el distrito de Sucre José Galvez, pueblos típicos y entramos a Celendín. Celendín, una provincia muy conocida por sus ricos chocolates y por los lindos sombreros. Para avanzar después hacia el valle de Yanguat, donde hay mucha fruta de un valle cálido, pero lo más importante es contar con las aguas termales, que son muy apropiadas para ciertas enfermedades como es la artritis, el reuma. Además, tenemos un lugar de esparcimiento muy bonito que es el Papayal. Ahí hay un puente colgante, hay piscinas y también se hace una pequeña caminata para visitar la cueva del Papayal y una cascada. ¡Gracias!